Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión. Saludamos a los televidentes que están con nosotros a esta hora y saludamos también al equipo de producción, encabezado hoy por Johnny Ortiz, por Camilita Mora, por Cristian Camilo. ¿Cómo seguiste de tu pie, Cristian Camilo? Cristian Camilo se resbaló en estos días y se golpeó una pierna, pero hoy ya todo bien, al parecer. Con Chepe en el sonido, con John el gatito Pérez y con Felipe, practicante. El practicante más risueño del canal. Saludamos también a Chicho. ¿Cómo estás, Chicho? ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Y qué tal si llamamos ya a nuestra primera invitada? Llamémosla ya. Si la llamáramos, si tradujéramos su nombre, sería Heidi, la niña de las praderas Table, pero la vamos a llamar con su nombre normal, del día a día. Ella es de la Fundación Alma Heidi Mesa. Está con nosotros. Un aplauso, por favor. Hola, Heidi. ¿Bien o no? Bienvenida otra vez. ¿Cómo estás? Bien o no. Estuviste el año pasado aquí, ¿cierto? Sí. Estuvo acompañada por otra amiga y por su hijo. Sí, por Agustín en mi barriga. Agustín, que ya tiene ocho meses. Sí. Bueno, y en ese entonces estabas en estado de gestación y Alma era una iniciativa y ya es fundación. Sí. Ya es fundación. Hace seis años empezamos. Desde el principio nos llamamos Iniciativa Alma. Sí. Porque fue una iniciativa de cinco amigos. Pero ya hoy nos consolidamos. Ya hoy somos fundación y nos llamamos Fundación Iniciativa Alma. Muy bien. Hoy tenemos un dos por uno en que ha pasado. Más adelante vamos a tener a una big girl, una mujer que baila break dance en un colectivo llamado Crew Peligrosos. Ella se llama Z-Rock. Z-Rock veamos esta imagen que nos ofrece, que nos da la fundación Alma y esta es una de las cartas que recibe la fundación, ¿cierto? Es muy importante, muy llamativa esta carta por los regalos que pide. Sí, son diferentes a lo que normalmente pedimos nosotros. Sí, normalmente la niña que escribe la carta hace unas peticiones que tienen que ver más con su familia y al último dice, ah, y una muñeca. Por si me queda, pues por si queda. Eso, pero la prioridad son otras cosas, ¿cierto? Esto es bastante llamativo. ¿Llegan muchas cartas así, Heidi? Bueno, estas cartas realmente no nos llegan. Estas cartas nosotros, nosotros tenemos eventos durante todo el año con, siempre va enfocado como a niños, aunque también hemos hecho eventos pues como con adultos mayores. Pero el día grande, pues que es en diciembre, nuestro evento grande, hacemos unas bases de juego con los niños y con todos los voluntarios pues que son los que nos están apoyando. Y una de las bases es hacer la carta al niño Dios. Entonces, ¿qué hacen? En esta base les damos la hoja con los dibujos a blanco y negro y ellos se encargan de pintarla y guiados por uno de los, por algunos voluntarios que están en esa base. Entonces, ellos escriben que quieren pedirle este año al niño Dios. Entonces, normalmente, pues obvio hay unos que sí piden pues juguetes y todo, pero normalmente son niños que viven en unas condiciones vulnerables, digamoslo así. Y entonces, ellos piden son otras cosas, ellos piden que en la casa no peleen, que haya alimentación para todos los días, bueno, en fin. No, cosas pues como súper duras, entonces. Sí, sí, deben impactar muchísimo y mover fibras y se ponen a pensar, ¿no? Sí, entonces las ponemos todas en un mural y pues les deseamos como que eso pase, lo que ellos quieren pues como pedir. Veamos esta otra imagen, me corregirás, ¿este evento es del año pasado o antepasado? Veamos por favor. Ese evento es del año pasado, eso fue Carpinello 2018, estuvimos aproximadamente con 450 niños, estuvimos unos días antes acá de hecho, nos ayudaron mucho. ¿En serio? ¿Algunos televidentes? ¿Sí? ¿Sirvió de algo? ¿Es que sirvió de algo? Nos dieron alimentación, hubo voluntarios, entonces. ¿Qué lindo? Sirvió, sí. ¿Televidentes? ¿Televidentes fueron voluntarios? Sí, hubo uno, ay no me acuerdo el nombre, hubo uno que nos dijo, yo los vi en, ¿qué ha pasado? Quiero donar perritos, nos donó. ¿Calientes? Sí, nos donó como 150 perritos. Uy, bonito. Ey, muchas gracias a ese televidente. Ay, no me acuerdo el nombre, bueno. Y entonces nos pegamos como de ahí y completamos los otros, pero nos salió pues mucho más barato. Qué bueno. Entonces él fue súper querido. Qué bien, qué bien. Y bueno, lo estamos viendo, estamos hablando como si ya estamos deduciendo qué es, pero entonces contemos exactamente qué es el evento. Eso para los que no saben. Para los que no saben. Bueno, entonces nosotros nos entramos principalmente en un evento en el año que es Navidad, darle una Navidad feliz a cierto número de niños en una comunidad que lo necesite. Este evento, ¿qué hacemos en este día? Vamos a la comunidad, repartimos pues a los voluntarios, tenemos unos súper voluntarios que nos ayudan por bases. Entonces jugamos con ellos durante todo el día, les damos refrigerio, les damos un algo y hacemos una novena. Y a lo último les damos pues como algunos regalitos. Eso es lo que hemos venido haciendo hace seis años. Ese es nuestro evento grande. Este año estaremos en el municipio de La Quiebra de Caldas, perdón, en el municipio de Caldas, en la vereda La Quiebra, con 500 niños aproximadamente. 500 niños. ¿Cómo contactan estos puntos? ¿Cómo hacen la avanzada? Listo. Los años anteriores nos ha ayudado un líder comunal que se llama ACA. Él nos ha ayudado pues como a elegir estos sitios, pero ya este año vamos solitos. Este año elegimos pues nosotros La Quiebra porque fue como la primera comunidad con la que tuvimos acercamiento cuando empezamos este rollo. Nos contactamos con el padre y con los líderes comunales pues de allá de La Quiebra y ya estamos con ellos pues. Y la idea, este año cambiamos. ¿Por qué? Porque casi siempre, pues siempre hemos hecho el evento cada año. Pero esta vez nos vamos a casar con esa comunidad. ¿Por qué? Porque queremos generar impacto. Entonces somos cinco los fundadores de Iniciativa Alma y casi todos somos del sector de la salud. Somos cuatro del sector salud y una administradora. Entonces queremos generar impacto, por ejemplo, con los voluntarios. Si un voluntario es veterinario, podemos ir a hacer jornadas de salud para los animales. Yo soy enfermera, educación, educación sexual, prevención del embarazo temprano. O sea, cosas que impacten en realidad en la comunidad. No solo ir un día a dar los regalos, sino que vamos a hacer impacto en esa comunidad. Entonces es súper bacano. Pero, por ejemplo, uno creería como, ah, bueno, los de Alma se ponen la camiseta y empiezan a trabajar solo para diciembre. Y no es así, trabajan todo el año. Lo que pasa es que digamos que diciembre es una fecha más especial, ¿cierto? Pero ustedes están funcionando durante todo el año. Sí, nosotros cinco funcionamos durante todo el año. Pues todos trabajamos, tenemos pues como nuestras vidas, pero funcionamos con Alma. Por ejemplo, este año pensamos que no íbamos a hacer casi nada. Hicimos seis eventos. Llevamos a los niños de Toscana, que es una escuela de fútbol. Los llevamos a cine. Fueron 80 niños. Y que mucha gente diría como, ay, pues a cine. No, papá, qué cosas lindas. Incluso de 14 años, menores de 14 años que nunca han ido. Que no han salido de su meda, por ejemplo, que no han salido de su barrio. Total. Sí, sí. Entonces los llevamos a cine, a esos 80 niños, a otros niños de allá de la quiebra, como escogimos como los más necesitados porque son muchísimos. Los llevamos a almorzar, hamburguesa. Ah, qué bien. A un restaurante, entonces fue súper. Es una aventura. Es una aventura. Pues no es solo llevarlos, sino transportarlos. Total. Pero ellos veían ese hamburguesa y ellos decían algo. Pero, Eddie, vos siempre sos así de tranquila porque yo... Yo lloraría todo el viaje. No, y yo me estresaría. Yo cuidando estos cardúmenes de niños. Es muy difícil. No, es difícil. No, sí, es un poquito difícil, pero pues en eso es lo que hacemos. Porque si fuera fácil, pues... Oíste, pero es un proceso ganarse la confianza de los papás para que lo dejen de salir del barrio al niño. O sea, es un proceso que no es hoy llegamos y nos llevamos los niños a comer, sino que ya los tienen que estar conociendo. Y tratamos de llevar personas de la comunidad que nos acompañen para que estén pendientes porque no les robamos los niños o algo. O sea, no quiero que me malinterpreten, pero a veces a uno sí le dan ganas como de... Uy, este niño yo lo quisiera como un hijo, ¿no? ¿Cierto? Lo quisiera para... Para llevármelo. Para llevármelo. Y tenerlo como un integrante... ¿Un hijo? ¿Alguien de la familia? ¿Cierto? A veces dan ganas. ¿Sí o no? Suena raro, no, yo sé que suena raro, yo sé que suena raro, pero uno se enamora de estos niños, ¿cierto? No, y más, por ejemplo, los voluntarios llegan y siempre se casan, como con un niño. Claro, es como que lo adoptan ya, ese es mi niño. Estos días hicimos una actividad en un hogar de jóvenes que se llama La Divina Infancia en Buenos Aires, entonces pudimos a compartir con ellos. Y dos niñas se enamoraron de un voluntario, de Pascual, ¡ay, pobre Pascual! Entonces era una pegada de la pierna y otra de otra pierna, y él caminaba y las arrastraba. Y cuando uno se va de ese lugar, el taco aquí, ¿no? Sí, pero te vas con... Qué duro irse. Sí, pero te vas con el corazón lleno. Sí, pero también es duro. Sí. Bueno, para quienes estén preguntando cómo pueden respaldar a la Fundación Alma, pues aquí les tenemos estas imágenes. Con lo que uno puede ayudar, ¿cierto? Lo que uno puede enviar y también si uno desea ser voluntario. Ajá. Bueno, ¿con qué nos pueden ayudar? Ahí está pues como la lista. Lo ideal es que los juguetes sean nuevos y la ropa también. ¿Por qué? En algunas ocasiones hemos recibido cosas en buen estado, pero es muy relativo. Sí. Entonces ya nos curamos como en salud, porque el año pasado, por ejemplo, nos tocó pues como cosas cochinas y todo. Entonces, no. Pero yo, qué pena yo meto la cucharada, pero yo sí haría un llamado para que ojalá y en la medida de lo posible todo sea nuevo. Sí, pues la idea es que todo sea nuevo. Sí. En este momento... Perdón, ya saco la cucharada. Listo. Continúa. Saca la cuchara. No, pero perdón, es que ya tengo que meterla yo también. Te paso la cuchara. Sí, gracias. Porque es que sí, chévere, pero si vas a regalar, regala con amor. Yo sé que hay buena intención, pero no regalé lo que te sobre. Sí, pero no es que a uno le sobre. Sí, no regalé lo que te sobre. Ay, ves que me sobró esto que ya no... No la están pasando lo suficientemente bien los niños como para someterlos a una... No, someterlos a nosotros, a limpiar. Sí, sí. No, claro, también el filtro. Sí, es difícil, es difícil. Pero no, pues si regala algo, ve, si es poquito lo que... Si es poquito, dale, no importa, no importa. No importa. Ay, es que es para darle bastante, entonces le doy a estos zapatos sin suelas. Sí, no. Muy bien, ya. Bien, ahí están entonces los productos, refrigerios, dulces, ropa, útiles escolares y juguetes. Lo que más necesitamos en este momento es juguetes y refrigerios. ¿Juguetes y refrigerios? Sí, el evento es el 15 de diciembre, o sea, estamos como a 24 días del evento. ¿Dónde es el 15? Y son 500 niños. Claro. Entonces, tenemos pues como un colchoncito, digámoslo así, porque hicimos una rifa. Sí. Pero igual necesitamos mucha ayuda. Bueno, digamos, yo quiero aportar con los refrigerios o ropa, bueno, lo que sea. ¿Qué hago? ¿A dónde llamo? Nos escriben por redes. ¿A dónde? Instagram, arroba Iniciativa Alma. Todavía se llama Iniciativa Alma. Sí, sí, quedó fundación Iniciativa Alma. Y pueden escribir al 304-357-5142. Entonces... 304-357-5142. Listo. Bueno, eso es lo que uno puede donar, ¿cierto? Ahora, si quiero ser voluntario, la segunda imagen de la derecha, la de la derecha. Ajá. Bueno, para estos días nos acompañan pues voluntarios, aproximadamente 80 o 90. Ah, bien. Ajá, sí. O necesitan más. En este momento necesitamos un poquito más. Ok. No muchísimos, pero sí necesitamos algunos. Ellos dan un aporte, pues en realidad es un aporte porque les damos la camiseta de alma, les damos un botón de identificación, les damos hidratación durante el evento, un almuerzo y los buses de ida y regreso. Y ahí está la cuenta en la que uno puede consignar. Ahora, ¿yo puedo también consignar a esa plata, perdón, a esa cuenta dinero? Sí, claro. Si quieres donarnos dinero también. Sí, puede ser. Porque no tienen mucho porque no tienen tiempo de ir a comprar juguetes o algo. O tienen otros compromisos. Ajá. Sí. Entonces sí, nos puedes pasar ahí, Peña, tus millones. Claro. Tus millones. Ya los tengo ahí listos. Entonces, arroba iniciativa alma. Ajá. Ahí está. Muy bien. 15 de diciembre. ¿En dónde? 15 de diciembre. En la vereda La Quiebra del municipio de Caldas. Y el teléfono es 304-357-5142. 5142, listo. Ahí, si quiero ser voluntario o si quiero hacer las donaciones. Muy bien. Y después de este evento de diciembre, ¿qué sigue? Bueno. ¿Preparar 2020 o hay otros eventos para este año? Pues, esos eventos realmente, Peña, van saliendo. Por ejemplo, nos dicen, tenemos para llevar a los niños a un... En los molinos nos regalaron una mañana de diversión. Ah, los juegos. Los juegos, pero ilimitado. O sea, fueron tres horas con tarjeta y limitado. Muy buenísimo. No, pues hasta yo estaba como una loca. ¿Qué se levanta de eso? ¿Esos permisos? ¿Magia, magia? No, nosotros buscamos, le escribimos a muchísima gente. Ah, qué bien. Y revientan, pues, como... Tocando puertas. O amigos, que a uno ya lo conocen, que uno es súper pedilón. Entonces, le dicen, eso fue. Me dijeron como, hey, hay alguien que quiere donar algo. No sé qué. Y yo ahí mismo lo contacto y ahí mismo buscamos la población. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Heidi. Entonces, recuerden, fundación Alma, arroba iniciativa Alma, para que ustedes contacten a estas personas que hacen estos eventos tan importantes, tan necesarios también para las personas que vivían a nuestro lado. Es que son personas que vienen al lado de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta que allí hay mucha desigualdad y mucha diferencia. Entonces, Heidi, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y lo que necesites aquí a la orden. Si necesitas volver a hablar del evento, bienvenida. Listo, listo. Pues puedes llamar o puedes venir o puedes mandar imágenes. Listo. Bueno, recuerda, Heidi, que hoy tenemos un dos por uno en este programa. ¿Tú conoces Cruz Peligrosos? No, pero lo voy a conocer. Zeta Roque es una de las bailarinas, big girls. Dime. Nos estaba regañando. No, no ha entrado y ya nos está regañando. Es increíble. Una de las big girls de Cruz Peligrosos. Va a estar con nosotros después del corte. Para Fundación Alma y para Heidi, un aplauso y nosotros ya continuamos con ¿Qué ha pasado? Estás viendo ¿Qué ha pasado? Seguimos con ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Ella es Zeta Rock. Le gusta bailar y lo hace muy bien. Vamos a ver lo que ella sabe hacer, pero antes queremos saludar a un televidente que nos escribió, dijo, yo quiero ver cómo se hace, qué ha pasado. Él se llama Esteban Torres. Entonces aprovechemos este aplauso para recibir a Zeta y a Esteban que están aquí con nosotros. ¿Cómo va Zeta? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿11 años es que tienes? No. 23. No, 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 en serio. No, en serio. Sí, es muy en serio, tengo 23 años. ¿Cuándo cumples? Cumplí el 8 de agosto. El 8 de agosto. Bueno, ¿vemos un video tuyo ahí en Plaza Mayor bailando? Sí, adelante. Aquí está. Bueno, ¿tú naciste en Itagüí o en Bello? No, yo nací en San Carlos, Antioquia. ¿En San Carlos? ¿Y luego te fuiste a Itagüí? Sí, mi familia es desplazada, entonces llegamos a Itagüí. ¿Hace cuánto? No, yo solo tenía un año cuando llegamos a Medellín. Bien, de San Carlos, se establecieron en Itagüí y luego se fueron a Bello. A Bello. ¿Y después llegaste a Aranjuez? Aranjuez. ¿Y en Aranjuez fue donde? Y ahí fue donde cambió todo el rumbo de mi vida. Sí, pero veamos esta imagen, porque esta imagen es importante. ¿Por qué tuviste una vez en un concurso unos señores bailando y uno de ellos se paró en la cabeza? Sí, en el Gilberto Asatea Bendaño, que es donde yo estudié, de sexto a once, en el auditorio veía mucha gente como bailando. Realmente mi hermana fue la que me llevó a ver. ¿Tu hermana mayor? Mi hermana mayor, y lo primero que vi fue a alguien parado en la cabeza y yo dije como, pues ¿qué está pasando acá? ¡Qué loco! Y ya llegué a mi casa ese día y me paraba en las camas, en los muebles de cabeza y me quedaba ahí por mucho tiempo. ¿Es verdad que tú llegaste al mueble de la casa, te paraste de cabeza y que tus papás se preocuparon? Dijeron, esta niña tenía un problema psiquiátrico, al parecer ha confundido dos partes de su cuerpo y que duraste muchísimo tiempo allí. Sí, en realidad me podía quedar ahí 10 minutos, 15, porque me encantaba como se me baja como la sangre de los pies. ¿Y lo puedes hacer aquí o es peligroso? Sí, no, lo vamos a hacer. Yo tengo el mueblecito. Cuidado con el celular. Se cae el mueble. Que lo tienes. ¿Esperate por si algo... ¿Inspecciona el mueble primero? Sí, el mueble. ¿Inspecciona? No, pero yo lo tengo por si algo... Yo llegaba y hacía esto, y ya me quedaba aquí todo, ¿verdad? Así, así, de todas las formas posibles. ¿Y qué hacías antes de que te empezara a gustar o a llamar la atención del baile? ¿Eres deporte o...? No, ya había tenido acercamiento con el baile desde muy pequeña. A los cuatro años me monté por primera vez en una tarima con los 50 de José Lito, que me encantaban. Me monté allá solo para ganarme un disco de ellos. Era como en Itagüí, se llamaba El Pesebre Gigante, no sé si conoces. Sí, claro, claro, era entrando... Entrando a Itagüí, sí. Sí, era Pesebre Gigante y se movía, y había una tarima, y quién se quería ganar el disco de los 50 de José Lito. Y tú, yo... Cuatro años me monté allá y gané. ¿Y qué bailaste? ¿Una canción de ellos? No, champeta, de todo. De todo. O sea, lo que pusieran yo lo bailé. Pero entonces, tú no tenías mucho acercamiento a los géneros, sino que los sentías, y eso te llevaba a bailar. No, porque en realidad, cuando yo llegué a Itagüí, lo que más escuchaba era como la champeta, el reggaetón así, pues como más clásico. Entonces, yo siempre lo bailaba y era así, me llamaban gusanito. Oíste, Peña... ¿Prefieres Z-Rock o gusanito? Z-Rock. Y me llamaban gusanito porque me quebraba mucho. Sí, eso se llama quebrar, lo que yo no tengo. Peña, hay un dato muy lindo, y es que tenía cuatro años cuando los 50 de José Lito. Nosotros teníamos 70 ya cuando los 70. Teníamos más que los begozolitos, más de 50. Bueno, ¿y cuándo fue, cuando conociste ese momento en el que conociste el breakdance o el hip-hop o lo urbano? ¿Qué te empezó a llamar más la atención? Sí, entonces ahí empecé como a insistirle a mi hermana y a mis padres que me dejaran asistir porque mi papá la verdad lo veía como, no, eso es para hombres. Entonces, si no me lleva mi hermana, yo no podía asistir. Y lastimosamente, sí, es como un círculo un poco machista, como muchos de acá. El estereotipo que se ha tenido, pero ahora es donde hay muchas más mujeres, pues en este tiempo las mujeres han tenido más participación. Por fortuna, muy bien. Entonces, sí, mi hermana no me podía llevar, yo no podía asistir, entonces igual practicaban la casa, lo que vieron ahorita, la parada de cabezas. Y pues ya hasta que voy creciendo y ya como que, bueno, no es como algo como un hobby, sino que, bueno, vamos a apoyarla. Ah, bueno. Y tú dijiste, ¿cuándo fue ese momento en el que dijiste, papá, mamá, es que yo quiero hacer esto? Sí, realmente fue a los 14, 15 años que me invitaron a la Cuatro Elementos Escuela a una gira con off course, la ropa de marco. Ahí ya vivías en Arranjuez. Sí, ya vivía ahí en Arranjuez, ya llevaba dos años bailando. Yo empecé a los 12. Muy bien, bueno, hay que comentarles a los televidentes, a las personas que están con nosotros, que en la pasada Feria de las Flores estábamos trabajando como canal en la emisión de los parques culturales. Y en uno de ellos se presentó Crew Peligrosos cuando salió un torbellino, un demonio de Tasmania, y tuvimos que detener una de las grabaciones y nos dimos cuenta que era Z-Rock. Y dijimos, hay que traer, hay que invitar, hay que hacerle la invitación a Z-Rock a qué ha pasado. Y allí fue donde te conocimos, gracias a estas presentaciones que se hacen en el aeropuerto, en la Plaza Gardel. Veamos un video donde se hacen una competencia de baile. Listo, aquí está. Listo, aquí está. Si, 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 si. Vamos, todo nuevo, vamos. Me impresiona mucho Es que uno cree que ya va a parar No cree y no está ni sigue Lo de las rodillas me dolió Hay protección ¿Se ponen algo? No, realmente no ¿Y cómo son esos retos? Esa competencia ¿Quién dice voy a hacer este paso y usted tiene que superarlo? ¿O lo que escuchábamos al fondo Era alguien diciendo qué pasos hacer? No, en realidad Cuando se entrena Como para las competencias es más individual Entonces los pasos que ven ahí Son creados por mí Y avanzados por mí Sí, sí existen unas bases Como en todo baile Pero la idea Cuando ya lleva mucho tiempo Es desarrollarlas y crear nuevos pasos O nuevos stents ¿Y hay alguna penalidad? Como este paso no se puede O ahí ella dudó O se resbaló No No, no hay penalidad Lo único es no ser grosero O hacer fuego Que iba a ser algo contra el otro Porque Corporal Corporal O verbal O verbal Porque ¿Se ha presentado? Sí, sí se ha presentado La idea de estas batallas Las batallas que empezaron en los 70 En el Brooklyn y en Bronx Eran Llevar una guerra simbólica Y pacífica Entonces ellos empezaban como sacando armas Cuchillos Pero todo así simbólico Simbólico Ah, ya Entonces esa Aquí sería machete Machete Navaja Sí o no Navaja Patecabra Sí, entonces Esas cosas pues no están permitidas en la batalla Pero tú puedes explorar tu cuerpo como desees Me vas a tener que actualizar de algo Yo tengo 41 años Yo no sé que no se me notan Sí o no Pero en las fiestas todavía pasa que 40 a 50 El caballero saca a bailar a la dama ¿O no? Pues no sé Depende Yo creo que no Ya las mujeres Ya no Toman la iniciativa O sea, tú sacas al caballero Yo saco Sí ¿Y qué pasa si el caballero no te da la talla? No importa Eso sucede mucho cuando yo salgo a bailar Porque me ven antes bailando Y nada Muchos no quieren bailar conmigo Obvio Es que es obvio No puede ser tan descarada Pero entonces uno siempre saca a los que sí saben bailar Ya Porque yo te tengo O sea, si un man te saca a bailar Lo que tú puedes es decir Y tú no quieres Tú lo que le puedes decir es Sí, bailemos Y haces un paso bien peso Y ya Y ya como que el maná Ay, no, mejor no Y ya va si te sientas otra vez ¿Sí o no? Sí ¿Lo has hecho? Sí, la verdad Para dejarlo aburrido Sí, no, bueno Mejor siéntese otra vez Sí, me voy Muy bien ¿Dónde era este reto que estábamos viendo? Esta competencia Esa competencia es el freestyle session en Colombia Es una competencia que se hace en Estados Unidos Y es una de las más importantes Sí, eso se realizó en Cali Estabas en Cali Estaba en Cali Sí, esa competencia había pues uno versus uno Que es uno contra uno y grupal Y mixto Sí, es totalmente mixto O sea, a veces hay categorías Big Girl uno a uno O Big Boy uno a uno O muchas veces es solo Breakers Que reúne los dos Y Big Girl hay muchas Sí O sea, casi igual a Big Boy No igual a la población Pero en este momento Como decía ahorita Sí, ha aumentado ¿Y quién es la más monstra de las Big Girl? En este momento Pues la verdad Muchas soman rumbos diferentes Una cosa son las competencias Otra los shows Las presentaciones Yo estoy como más enfocada en ese tema De las presentaciones Sí Y de la formación Ah, sí, eres profe también Soy profe, sí Hace tres años Y una de las que más en este momento Estás representando Colombia Y Medellín Y a Crew Peligrosos Es Big Girl Luma Que hace poco estaba en la competencia mundial de Red Bull De la India Es una supertesa ¿De Aranjo esta vez? Sí, ella es de Crew Peligrosos Ah, bueno Nos la saludas por favor Un saludote Oíste Nosotros podríamos aprender Es decir Si usted llega a este par de señores A la academia Con el reto de aprender Y quizás ir a participar Somos tus alumnos Somos tus alumnos ¿Se puede o hay que tener Unas mínimas condiciones De peso y edad? No te la risa No te la risa Por favor De Zeta Rota ¿Hay que tener mínimas condiciones Para empezar? No, claro que se puede En cuatro elementos de escuela Que está hoy cada naranjo Está que se estalla de la edad Tenemos población muy variada Desde niños Adolescentes Adultos Todas las tallas Todos los sabores ¿Gordos hay gordos? Lo importante es la actitud Y querer aprender realmente ¿Y hay gordos? De todo ¿Y cuál es el paso base? El paso base La primera clase La primera clase ¿Cuál es? Es adelante A ver Es súper, súper fácil De hecho es como la salsa Como la Ah, como la salsa Pero hay que poner toda la planta Sí Todo el peso Se va hacia adelante Ah, no, ya No, ya soy listo Pero me siento adelantado Un poco Tengo problemas con los De hecho esto se llama salsa rock Ah, sí Sí, que es más como la salsa Pero ya se le agregan Como las posturas Peña, me gusta tu movilidad Gracias Mira, mira Hay que abrir las manos Eso Eso, súper bien Es más actitud Chicho Ahora combinémoslo Combinémoslo Ah, y otro último Atrás Es lo mismo adelante Pero atrás Ya Eso Vamos a hacer Ahora vamos a hacer Cuatro de cada uno Cuatro de cada uno Empezando con el de adelante Vamos Espérame, espera Cuando yo hago este Los brazos atrás o adelante Abro Abro Ah, listo Abro, muy bien Listo Vamos Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete al lado Ah Chicho Cuatro, cinco, seis Siete atrás ¿Por qué me enfocan solo a mí? Es que es muy chistoso ¿O qué? No fui capaz Pero bien, bien No fui capaz de hacer el de atrás Veamos esta imagen, por favor Este es Este es el reto de los diez años Pero yo la veo igual Igual Estás igual ¿Tú querías ser siempre bailarina? ¿O qué? Sí ¿Se te pasaba por la cabeza? Siempre ¿Desde...? ¿Ahí tenías seis? De hecho... No ¿Qué? Ahí tenía doce años ¿Dose? No, pero... Y así... O sea, yo voy a tu casa Y tu papá parece así Como de veintiocho Sí, la verdad Mi papá también se ve muy joven Pero yo digo que es por el baile Porque la mayoría de los que bailamos Pues sí en crew Se ven así súper jóvenes Y ya tienen pues su edad Bien Y ya tienen su edad ¿Cuál es la presentación Que más te ha gustado De las que has hecho en tu carrera? La obra Marcapasos La obra Marcapasos Con Club Peligrosos Breaking Que es ya la obra como de todo el elenco de los bailarines Ajá La hemos presentado cinco veces Y realmente fue todo un reto para mí ¿Por qué? Porque yo iniciaba todo Era como la madre por ser la única mujer Entonces fue muy bonito la historia Y el hilo que se llevó ahí en la obra ¿Y el sueño cumplido? ¿Es ese o no? ¿O cuál? ¿El sueño cumplido? Ya lo estoy viviendo Que es bailar Ah, pensé que era este ¿Y el sueño por cumplir? No, sueño por cumplir No sé Seguir haciendo lo que me gusta Viajar Viajar Eso es bueno Viajar Viajar gracias al talento Viajar haciendo lo tuyo Claro Sí, eso es lo mejor Oíste Zeta ¿Y cuál es tu otro ritmo? Dirá No, lo mío es el break El joropo El joropo O lo mío es el break y el porro O el joropo El pasodoble O sea, que digas Hay que invitarlas a bailar ¿Qué? No sé Realmente Como bailarina no me cierro Pues como solo al breaking Porque es un estilo muy definido Y cuando bailo Se nota que algo es eso Por la fuerza que se tiene Pero me gustan otros estilos Como el house El hip hop A veces el... Algo así El... El... El popping Que es lo que quiebra Ah, ya, ya, ya Pues realmente todo el estilo del hip hop Ah, o sea... ¿Cómo se llama? Popping Popping ¿Eso es muy difícil? Sí, que es el pop Como un robot Sí Oíste, y en las fiestas familiares No hay Llegó la niña Llegó Zeta Rock Baila Una anécdota es que siempre me ponían a bailar Y entonces yo empezaba a pedir plata Con eso se les quitó el vicio No, yo ponía ahí algo Y yo decía Si quieren que yo baile Pues paguen Porque es que siempre Eran las fiestas De parche Te cogían de parche Tipo una, doce de la mañana Baile Y era siempre Parecen la cabeza Parecen la cabeza Y yo bueno Entonces Si me dan plata Yo bailo Y sí, sí, sí Ah, bueno, bien Sí, porque ya era mucha costumbre Entonces Yo dije bueno Están cogiendo ya De parche ¿Cuántos alumnos tienes ahora? Ahora tengo dos grupos Uno en cuatro elementos de escuela Conformado solo por niñas Alrededor de diez o doce Y actualmente estoy trabajando Con la red de danza de Medellín Y estoy en el colegio de Pedregal Con veinte, veinticinco más o menos La profe Zeta La profe Zeta La profe Zeta Que realmente parezco otra estudiante Claro, claro, claro No, pues ahora ¿Verdad? ¿Hay alumnos mayores que tú? Sí Y la mayoría son más altos que yo De hecho las niñas de doce, trece De la escuela Son de la misma altura Es que estas nuevas generaciones Yo no sé con qué Se alimentan Los alimentaron Como con un caldo de jirafa Yo no sé Pero son Muchas azucar Son muy grandes Sí Esa es la cosa Oíste Y hablemos de lesiones ¿Cuáles son las más comunes Para ustedes? De las lesiones De las lesiones de octubre pasado De las lesiones Realmente no me he lesionado casi Pues nunca Porque trato como de cuidarme mucho Cuando hago los movimientos Las más más que se notan son en la rodilla Y en el hombro Ah, más que la muñeca ¿Rodilla y hombro? Ah, y muñeca Rodilla, hombro y muñeca Dios Bueno, vemos Después de esa nefasta aparición De Chicho y Mía Tratando de bailar Yo creo que lo mejor Es compensar con talento Veamos aquí Esto es un entrenamiento Si no estoy mal ¿Cierto? En un patio En un colegio ¿Cierto? No se ve muy bien El personaje Pero obviamente Es Zeta Quien está allí Diz que entrenándose Esto apenas es un entrenamiento Un calentamiento Veamos Muy bien Ahí están los pasos Que vamos a hacer ahorita En el último bloque Peña y yo Que son los siguientes Los siguientes Pero no es el patio Es el corredor Porque el patio Trae unas piedras Y unas puntas No pone las manos Nadie ahí También Ahí está En tu colegio Sí, ahí es De donde Se lleva a cabo Cuatro elementos De escuela Que es la escuela Pues de Cruz Peligroso Donde manejamos Los cuatro elementos Del hip-hack Que es el DJ El graffiti El MC Y ya el breaking ¿Y te ha dado alguna vez Por incursionar En uno de los otros elementos? Sí, la verdad He pasado por todos Pero hasta el momento No Me sigo casada Con el breaking El segundo mejor ¿Qué te va? No sé De pronto rapear Me gustaría Sí Sí, pero eso Nadie lo sabía Es un secreto Ya lo estamos sabiendo nosotros Ah, pero Improvisar Como batalla de gallos O tienes escritas Ya cositas Sí, mamás Es como Escrito Ah, escrita Pero muy bacano Es algo oculto Entonces No, pero deberías desarrollarlo Bueno, no digo ya Pero sí como con calma Y yo creo que Sí, algún día Pues al menos Tenés como ese Esa configuración De estos elementos Sí, porque ya estuve En graffiti Y en DJ Y realmente No es lo mío O sea, graffiti Y unos mamarrachos O sea, perdiste esa materia Sí, la perdí Muy bien Oíse ¿Y qué escuchas? En tu casa De todo De todo, de todo, de todo ¿Tus papás qué oyen? Que tus papás deben ser menores Que nosotros, yo creo No No Ah, bueno Ellos que no ¿Qué oyen? No, de todo De cumbia, porro Hasta reggaetón Electrónica De todo ¿Ellos también escuchan? No, yo ¿Y ellos? ¿Se acostumbraron a poner Hip Hop en la casa? Sí Realmente ellos también Escuchan de todo Entonces Y te han preguntado ¿Oíste? ¿Cómo llamaba la canción? Está como buena Sí, a veces Cuando la pongo Como arreglando casa Y eso Mi mamá es como así Cabeceándole Cabeceando Señores Por Felipe Por John El Gatito Por Camila Por Cristian Caca Y por Johnny Ortiz Ya regresamos Hay unos marineros En el En el Hay unos marineros Mira Unos marineros Ya venimos Estás viendo ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado? Queridos amigos Estamos con Z Rock Por allá Por allá En los ochentas Z Pues no Yo creo que no había Ni rastros Ni intenciones De crearla Pero en esa década Hubo una película Que se llamaba Electric Boogaloo Y era sobre Estos bailarines De breaking Pero hace Mucho tiempo Yo no veo Películas Con este tema O si hay alguna Película actual Sobre Sobre break dance Ahora Lanzaron acá En Colombia De hecho Una Acerca al baile Pues reúne También La salsa choque Breaking El grupo peligroso Se estuvo ahí Que se llamaba Buenaventura Sí Buen amor No hay muchas Muchas películas Pero realmente Más comerciales Que De aprendizaje Como es La que acá Se mencionó Ah bueno Más como de método Y eso Sí Más comerciales Como este rap Entonces son como No tanto a la enseñanza Pues de En sí Del breaking Y del hip hop Sino más comercial Como coreografías Y Algún bailarín Cantante Que te guste Por ejemplo Michael Jackson Cierto Hay mucha gente Que Súper referente Que Habla también De James Brown De James Brown También James Brown Es uno como de mis ídolos Por la música Y como bailaba Al interpretarlo Por lo otro no A lo que más respecta Un poco aragán Sí Pero Sí Pero En cuanto a la música Y por Sus pasos de baile De hecho Uno de los pasos Que hice ahí En el ensayo Y en la batalla Que es Este Que es uno de Jace Brown Y Bruno Mars Bruno Mars También Súper pegado Ahora Y de damas Que bailen Missy Elliot Missy Elliot Esa lo bien Que bailen En este momento Viguer Amy Que es de Japón Y que fue la primera Viguer en ganar La Red Bull BC One Muy bien Vemos otro video tuyo Esta vez En una esquina De Gran Juez ¿Sí? Aquí está Me gusta mucho El movimiento De esas cámaras ¿Viste? Sí Siente que va Siente que va A levantar un dron Pero no Es el Es el Pasa mucho esto Esa escena es muy común En la esquina Ese es el parquecito Que nosotros bautizamos Parquecito peligroso Ahí Pues nos reunimos Esa es una esquina ¿cierto? Sí Esto en todo el puente Madre Laura Ahí nos reunimos Desde ¿No? Hace Desde que yo inicia Ahí se reunían Cada ocho días Como Entonces en la semana Entrenaban Y los domingos O sábados Ahí mostraban Todo lo que habían Entrenado en la semana Entonces este video Es una clase La persona que sale De Rubenchi De Holanda Un bailarín Muy profesional Que nos está dando Como un taller Entonces esa fue Como la coreo final De ese taller Entonces ahí nos reunimos Para entrenar Para competir Para recibir clases Y el parquecito peligroso Y el parquecito peligroso Se volvió Un punto turístico De pronto Hay mucha gente Que dice Uy yo quiero ir A Gran Juez A ese punto A ver a estos pelados Que están bailando Si realmente cuando Viene pues mucha gente Así de otros lados O otros bailarines Hacemos como ese parche Para que ellos se integren Y sientan como la vibra De nosotros Pero es muy bonito El significado del nombre Posiblemente no lo pase Derecho El parque peligroso El parque peligroso Y por cruz peligroso Y que hay arte Hay pintura Y hay baile Porque otro pensaría es como Uy ese punto Me van a bajar Claro Es muy bonito el nombre Sí Sí hay muchos videos grabados Y la verdad Antes de reconstruirlo Por el puente También estábamos ahí Entonces desde el inicio Ha sido como Un buen punto de encuentro Para nosotros Si no hubieras bailado ¿Qué creerías Que sería de tu vida? Ya me acabo con la vida Sí No, no sé Es que no sería nada No, la verdad No sé Estudiar Me gusta mucho Como decía Andrés Parra El actor Si no hubiera sido actor Hubiera sido actriz Sería también tu caso Algo así Sí Si de no haber sido bailarina Serías bailarín Eso y no más Y no más O que decís Que te gusta estudiar Pues yo soy estudiante De pregrado en pedagogía Pero sí Me tengo por el lado Del estudio De formación Porque me gusta mucho enseñar Ah, bueno ¿Estudias pedagogía? Pedagogía ¿En dónde? En la Antioquia ¿Y cómo vas? Súper bien Voy en el tercer semestre ¿Y por qué llegaste a pedagogía? Fue a través de Bueno, me estoy dando clases Sí Voy a enriquecer allí el método No hay matemática No hay matemática Eso fue lo primero Eso es una razón muy importante No hay matemática Pero tengo una noticia Posiblemente te den una macetería Que llama estadística No Te va a sacar las canas Que no tengas No No, por eso escogí también Porque no me gusta la matemática Realmente como dices tú Empecé como a dar clases Y es como desde el aprendizaje Muy empírico Que nosotros tenemos allá Y quise como Llevarlo a otro nivel Como cambiar metodologías Aprender más de teoría Entonces por eso pedagogía Porque es como el campo De la enseñanza en sí ¿Y en la U no hay un espacio Para bailar? Todos los espacios Se pueden bailar Pero pues Hace un espacio Como que uno a veces entra Y ve que hay gente tocando O hacen los viernes Que hacen Estas comitivas Para hacer un sancocho O algo así No hay un parche Solo de baile Sí, en el Camilo Torres De hecho Pues en la de Antioquia Está la licenciatura en danza Entonces uno puede encontrar A todos los amigos allá Ahí parchando Ah, buenísimo Qué buenísimo Porque eso es como estudiar Pues pero Ensayando Pero ensayando Exactamente Oíste, pero Han pensado Ya los he visto En shows Digamos Teatrales No sé si teatral Sea el El término Pero Pero han pensado En montajes Para rotar Por teatros Por espacios Ya Han Maquinado Sí, de hecho Como mencionaba antes Marcapasos La obra pues De los bailarines Y otro que ha sido Como muy importante Es Grupo peligroso sinfónico Que fue con la fila armónica Entonces es algo que Se ha rotado Como bastante ya ¿Dónde te puedo seguir En redes sociales? Arroba Viguer Z Ok Veamos otro video Donde cogiste Ahora de parche En un salón Con una amiga Listo Aquí está Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años? ¿Diez? No, eso fue este año. ¿En serio? Sí. Realmente en la escuela como tomamos un bubble, hay un salón disponible y yo la vi a ella y vamos a montar algo. Y ya eso lo montamos en un momentico. ¿Y pasa que no hay química también cuando de pronto bailas con alguien? Sí, pasa mucho. Que no sale así como... Como que no hay sábula buena energía, entonces uno mejor como que no. Por ejemplo, cuando uno baila en grupal, uno escoge con quién se siente más ameno bailar, porque si no, pues la energía va a chocar y no va a salir también en el suelo lo que uno quiera proyectar. O sea, quedan así como en el colegio cuando decían, bueno, vamos a jugar fútbol, escoja usted. Escoja. Y empezaban a escoger y uno ahí dice... Sí, realmente así funciona. Al gol, al gol. El que haga al gol. Y a uno por allá de último, como bueno, venga, está. ¿Usted defensa? Algo. Como ponga de ahí, pues como una piedra. Pero sí es súper importante eso, tener afinidad con el otro para poder bailar. ¿Y con quién bailabas ahí? ¿Es quién? ¿Una alumna? Ella es de Cuatro Elementos Escuela, también lleva siete, seis años bailando y es como con ¿Quién más he tenido afinidad? Mostra. Sí, es muy tensa. Lo hacen ver muy fácil. Sí, sí, es como... Es increíble. Hay un tema que se me estaba pasando y es el calzado para bailar, que pues ahora a tu edad no lo entiendes, pero después entenderás que es difícil encontrar calzado incluso para caminar. O sea, ir de aquí a la oficina, a pie, te duele la espalda, te duele todo. Hay unas recomendaciones de calzado para bailar, que no tenga la suela asada, que tenga cámara de aire. Que no sea muy plano. Que no sea plano. Sí, realmente eso pues como que tenga agarre. Entonces la suela no puede ser lisa y que los zapatos sean livianos, eso es lo más importante. Y ya el resto pues marcas o lo que quieras tú, pero esas dos cosas que no sea lisa la suela y que no sean pesados. Y hablando de marcas, ¿no te ha contactado alguna marca a decirte yo te necesito Z-Rock para que seas la imagen de mi marca de empanadas? No, pues no sé, si algo de ropa, de zapatos o de... No, hasta el momento no he, como lo dije anteriormente, con Colombia Moda y con Off Course. Esa fue como la marca que más he tenido dos años. bien. Y ya últimamente contactos como con Nay, pero así como muy por encima. Bueno, ojalá se concrete, ojalá se concrete, porque además lo que haces es muy llamativo y pulula talento por todos lados, tremendo. Y muchas gracias por venir, por estar con nosotros y sobre todo por enseñar. Hay veces que pasa que la gente tiene un talento o un conocimiento y lo que hace es guardárselo para sí y no compartirlo. Sí, eso es un lema que tenemos nosotros en nuestro grupo, que es el compartir el conocimiento. Entonces es muy bonito porque es una cadena, los que empezaron antes nos enseñaron a nosotros, nosotros les enseñamos a otros y esos otros le enseñan a los que vendrán. Entonces siempre se da como compartir el conocimiento y no es algo que se quede en una sola persona. Por ejemplo, tú estás en cuatro elementos de escuela y alguien te dice, me enseñas tal cosa y alguien seguro te lo va a explicar. Entonces ese es el lema, compartir el conocimiento. ¿Todavía te piden la cédula cuando vas a ingresar a un lugar para...? Si no salgo con la cédula, no me van a entrar en el lugar. Ella mira para arriba cómo va. Dios mío, es mi karma. Y de hecho a veces tengo que andar con respaldo. O sea, para que digan, sí, sí, tiene 26. 23. Beso, 23. Falsa la cédula. Sí. Muy bien. Muy teso. Bueno, Zeta, muchas gracias, felicitaciones, sos una tesa. Muchísimas gracias por la invitación. Y sigue enseñando y sigue adelante con lo que más te gusta hacer y que se cumplan todos tus sueños. Muchas gracias. Señoras y señores, esto es que ha pasado. Muchas gracias a los televidentes y al equipo de producción y a nuestro televidente Esteban Towers, que estuvo con nosotros. Un aplauso, que estén muy bien. Chao. 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 Chao.